El pronóstico del clima indica que va a llover esta tarde, bajo la probabilidad, ayer el pronóstico de lluvia para hoy por la tarde era del 90%, ahorita únicamente es del 30%, por ahí de 6 de la tarde, 7 de la noche, va a soplar un poco el viento y si llueve, bueno pues estos dos factores ayudarán a mejorar un poco la calidad del aire. El director de protección civil del municipio de Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, informó que en las primeras horas del día de hoy el ambiente fue más limpio que el día de ayer.